Como gobierno departamental, el gobernador Rubén Costa ha priorizado en estos 13 años una política de Estado hacia el deporte, realizando inversiones importantísimas, rescatando una vía olímpica que estaba totalmente abandonada, apoyando el desarrollo de nuestros deportistas a través de políticas públicas, también en el Servicio Departamental de Deporte, pero hoy nos concentramos para rescatar lo que Guillermo ha podido expresar claramente, que son los juegos universitarios. No quepa duda de que la edad óptima de desarrollo de los deportistas es justamente la edad universitaria. Los juegos que se van a desarrollar a partir del 31 de mayo van a ser el puntapié inicial y el compromiso pleno ante todos ustedes, para que desarrollemos las ligas, para que les proporcionemos y trabajemos juntos para ver la manera de que podamos nosotros, con el sistema universitario pleno, crear mayores becas para deportistas con excelencia, para que estimulemos para que los deportistas también sean académicamente excelentes, que les brindemos, sí, no solamente la oportunidad, sino las condiciones mismas para que desarrollen sus condiciones académicas y deportivas a través de la inversión en infraestructura individual de las universidades, a través de alternativas de estudios para facilitar que puedan competir internamente y externamente, a nivel nacional y a nivel internacional. Y como gobierno departamental, no solamente, y en esta oportunidad, ofrecer la infraestructura que tenemos para que se desarrolle, sino encontrar puntos en común para crear políticas departamentales que podamos estimular todo esto.